Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy les traigo algo que ha sido realmente peculiar, la verdad Y es que a la gente de Fortnite se les ocurrió algo increíble Y es que con el último outfit que sacaron de la reina del otoño Que fue justamente el que tenían en el último vídeo Pues sacaron algo muy divertido y es que Dijeron, vale, vamos a regalar un camuflaje Es decir, una especie de envoltorio gratis Pero sin embargo, vamos a hacerlo como que la gente tenga que ganárselo, ¿no? Es decir, vamos a poner una especie de meta de 2.500 millones de puntos Y cuando consigáis, como tal, estos 2.500 millones entre toda la comunidad de jugadores de Fortnite Pues os haremos el camuflaje gratis, ¿no? Ahora mismo esto ya se ha completado De hecho, tenéis hasta justamente hoy día 1 a las 8 pm hora de la costa este del Pacífico Es decir, serían como un poco... Bueno, que tenéis todo el día de hoy, básicamente para conseguir este camuflaje Con que hagáis algo, juguéis o relleváis a un compañero y demás Entonces, digamos que de alguna forma la gente de Fortnite se desapañó para calcular No sé cómo, porque te daban un punto por cada vez que curabas a un aliado Luego también te daban dos puntos por cada vez que rellevías a un compañero Y cinco puntos por jugar una partida con un amigo Entonces, básicamente, pues la cosa es que quieren que haya gente Que invites a tus amigos para jugar, que juegues con amigos Porque no hay mucha gente, ya queda menos gente jugando a Fortnite Y resulta que en los dos primeros días, prácticamente, no llegaron ni a la mitad Es decir, no se llegó ni a la mitad Misteriosamente, luego pues ya se ha completado, digamos que todo el desafío Justamente hace unas horas Pero claro, esto da que pensar Y es que yo no sé si habrá metido mano porque no lo he ido siguiendo ahí Tampoco he leído muchas veces al respecto Pero, ostras, algo que hubiese sido bastante fácil de conseguir Digamos que se ha tardado muchísimo la comunidad Bueno, este camuflaje nos lo darán a todos el día 6 de diciembre Así que rapidísimamente, chicos, si no habéis conseguido ya conseguirlo Y nada, que no me lío, dejo con esta partida que he estado jugando A ver si hacía 20x en este modo Y dentro vídeo Eh, no será este el mejor aterrizaje de todo el año Oye, seguramente aquí vayan a poner ahora Ya veréis, cuando empiece la navidad van a poner aquí nieve Y eso va a ser todo el cambio Un poquito de nieve por aquí Y ya estaría Oye, que han caído liados aquí, eh, de los míos A ver, que me toca, por favor, dame algo bueno Algo bueno, algo bueno, algo bueno Que bien un sniper, eh Como primer arma para cuando te venga alguien aquí de frente Pa, sniper, que bien, espérate Oh, perfecto, una FAMAS No, pues fuera de bromas con la FAMAS Ya sabéis lo que llamo yo la FAMAS PETA Esta es que es la mejor escopeta, eh Que decís, bueno, le toca una escopeta dar No, es que no la quieres Probablemente es que no la quieres, teniendo una FAMAS Que no lo creéis Voy a jugar siguiendo escopeta No, es que voy a jugar siguiendo escopeta, ya veréis Venga, vamos a darle a Willy y solo escopeta Ahora que dice que hay Espérate, espérate, que la tenemos a Willy y una escopeta legendaria Espérate, espérate que todavía, todavía me toca la mejor escopeta del juego Aquí hay alguien, eh Aquí hay un topo ratón Aquí tiene que haber alguien aquí dentro, eh Voy a ir a buscarle Iba a pasar de largo, chicos Pero somos de los que pasamos de largo Mira, está, está ahí dentro, estoy viendo ¡Qué rico! ¡Ja, ja! ¡Qué rico! ¡Qué rico estaba, eh! ¡Qué rico, macho! ¡Qué rico todo! Venga, pues al lobby Bueno, al lobby no, porque ahora vuelvo a empezar otra vez Esperemos que no caiga encima mío Porque ya sabemos que en este modo de juego hay más yo con esta skin Que a todo el mundo Bueno, una escar Voy a cambiar este momento Por si me mueve en la cabeza Que por lo menos Ya sabéis, ¿no? Que por lo menos No pierda la escar Porque que me maten ahora me daría bastante rabia Y quedarme sin escar Vale, pues subimos hacia albercas adormecidas Que es, según yo calculo Porque ellos han venido por la parte de De aquí, de abajo hacia arriba Pues yo creo que es donde estarán Vamos, el grueso de su equipo Así que bueno, mira por este drop Mira por este drop Que igual nos podemos llevar aquí una alegría También tendría que empezar a farmear Nos va a parecer una tontería Pero creo que en este modo farmear Bueno, primero Creo que es la primera vez que juego en este modo En esta season O sea que igual no, eh Igual he subido hasta cuatro vídeos Pero bueno, me suena que no, vaya Y yo diría que farmear va a ser la clave aquí A ver, que no me esté volando la cabeza ahora mismo Me sorprende bastante Estoy en mitad de la nada Mi cabeza además Si la rompes Si me disparas Se agita Pero es que la gente no le gusta romper estas cosas ¿Alguna vez os ha roto esto? No me lo creo Venga Venga Vamos a dar más armas Que Willy no pueda llevar Tío, es que Digo, voy a jugar solo con las famas Pero ya es que no puedo No, no puedo jugar solo con las famas Viene aquí un topo ratón ¿No me rusea? ¿Qué? ¿Qué? Cuidado 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 Crack Cuidado Creo que voy a ir a romper esto en realidad ¿Se puede ser más trabajar que este tío? No lo rompas, no lo rompas Ojo ¿Que dónde vas Crack? ¿Qué es aquí? Que tu sitio está aquí conmigo Que tu sitio está aquí conmigo Madre mía Pero tú también Uy, perdón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía, por favor! ¡Ostras! ¿De verdad tendrían que poner un modo? Yo lo sigo diciendo Y ojalá lo hagan en un futuro Similar a lo de El poblado picados, ¿eh? De verdad que para mí Un modo de juego Mira que raro Porque lo mejor de Forreign es la construcción Pero aquí ha llegado un punto en el que Yo sinceramente probaría Un modo simplemente ¿Sabéis? Sin construir Ah, sí Y que sea evidentemente un mapa Muchísimo más pequeño Pero muchísimo Que sea solamente una ciudad Quizás, ¿sabéis? Y a mí me parecería espectacular Igual los peta Forreign De repente sin construir ¿Sabéis? Para los jugadores casual Oye, esta roca pequeña Mirad la cantidad de materiales Que me han dado A ver, bueno Un poco se está hablando De lo bien que nos lo estamos pasando Con el arpón, macho Me encanta, ¿eh? Como arma Sinceramente Me parece Una genialidad A quien se le haya ocurrido ¿Eh? Además de útil Sobre todo útil Vaya ¡Qué buena, tío! Vamos a ver si llegamos A esas 15-20 kills Que estaría bastante bien ¿Esto es un bot? No sé si era un bot o no Pero bueno Creo que queríamos venir aquí No puedo parar No puedo No puedo, de verdad ¿Qué troll que es esto, tío? Me voy a ir a poner Es que es muy troll De los minis Es que es demasiado troll, ¿eh? ¡Oh! ¿Y una bala? Una bala Menos mal, hijo Que no vas a ningún lado ¡Uy! ¡Y! ¡Que quiero venir aquí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! De verdad No puedo más No puedo más Yo creo que hay aquí una trampa Que yo creo que alguno Alguno picará ¡Ojo! ¡Se me ha niado! ¡Se me ha niado! ¡Bueno! ¡Fuuu! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! Pero si es que le he dado sin querer Con... Con el arpón Tío, en este modo No tendría que quitarse los arpones ¡Ojo! ¡Por favor, no me matéis! ¡No me lo creo! ¡Se ha caído! ¡Me le he dado! ¡Vale! ¡Por favor! ¡Que vuela otro! ¡Que vuela otro la trampa! Llevo 13 kills, eh Vamos a... Vamos a pillar un drop, chicos No, una hoguera aquí enfrente de hogueras Vale ¡No! ¡Qué rabia, tío! Podría haber abierto el paracaídas Pero quería haber construido A ver si conseguía tiempo Pero al final ni una cosa ni la otra Vale, bueno, mira Solucionado nuestro problema Lo único que no encuentro... No encuentro... ¡Oh, oh, oh, oh! Una escopeta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ee, ee, ee! Parece que se había abierto la vida ahora ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios, dios, dios mío, dios mío! ¿Pero qué es esta mofa? ¿Pero qué es esta gente? ¿Pero qué es esta gente? Bueno, 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 esto no puede ser Esto tiene que ser bots, tiene que ser bots O sea, esto no puede ser real Pero que estoy a 12 de vida Por favor, porque no tengo Estos son bots ¿Qué acaba de pasar? No sé lo que era eso Ostras, eso tiene que ser bots No creo que haya Voy a coger esto Increíble Tengo unas vendas, tío, que voy ¿Voy qué? Vamos Que es que se nos va a romper Bueno, al final yo quería 20 kills Si vamos a hacer las 20 kills Bueno, a ver, no vamos a tampoco a... Vaya Gracias, eh Alguien me ha caído en el cogote ¡Ojo! No me lo creo ¡Uh! ¡Madre mía! Esto cae el su... ¡Uh! ¡Un medkit! ¡Wilip, de impaciencia! Estaba diciendo ¡Wilip, de impaciencia! Pero sin embargo, estaba yendo a por él ¿Sabes? Venga, voy a coger esto En realidad, no es sin siquiera si debería de... Perder 10 segundos A hincharme el botiquil o dejar que me matasen Porque... Bueno, no sé lo que se tarda en realidad ¡Oh! 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 ¡Tenemos arpón! ¡Qué susto me ha dado este hombre! ¡Chicos! ¡Tenemos arpón, eh! ¡No es lo que se tarda! ¡No es un poco desmoldada, no! ¡Ah! ¡No es sin haberse tío! ¡Pero a mí! ¡O sea! ¡Gracias, eh! ¡Madre mía! ¡Con amigos así! ¡En tu equipo! A ver, aquí hay uno Muerto Esperate que hay otro para allá arriba Esperate Ah, que me tiene que disparar a mí Nada, a ese no le ha gustado Mi skin, eh Se le da raro el topo Mira, 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 pum Justo salta Esperate que había venido alguien Ah, no Me ha quitado este He vuelto Que buena, tío No, 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 que se acaba Hay que matar, hay que matar más Vamos a construir más Eh ¿Dónde hay gente? No os matéis, no os matéis, no os matéis, no os matéis Oh, el último Oye, de verdad Pero que divertido, macho El combo del arpón, eh Y eso que voy sin escopeta Pues nada, no ha hecho falta, es que el arpón Es la leche, es que la leche Por lo tanto, chicos, si os ha gustado, dejadme un like Y como les he dicho, es que no utiliza mi código Antes de que me muera de todos Y nos vemos en el próximo vídeo, Fortnite Quizás con la cualitación No lo sabemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!